Si eso es verdad o simplemente una mentira, y es nuestro plato fuerte del día. Solo ella sabe, ¿no? Y los programadores de radio que se permitieron y los medios que se vendieron. Ya fueron con regalitos o con exclusivas. ¿Pero eso te pasó a ti? ¿Dejaste de sonar en la radio y de parecer? Sí, 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 efectivamente. Yo tuve varias experiencias donde ella me quitó mis días de trabajo, incluso una semana antes de fallecer. Estas fueron las fuertes declaraciones de Graciela Beltrán. Cuando le preguntamos si eran verdad, los rumores de que Jenny Rivera pagaba para que las canciones de algunas cantantes no sonaran en la radio. Suelta la sopa habló con Miguel Torres, último promotor radial de Jenny Rivera, quien nos aclaró si es verdad este escándalo. Tú fuiste promotor de radio en la época cuando estaba Jenny, cuando estaba Carmen Jara, cuando estaba Graciela Beltrán. Se ha hablado mucho de lo que pasaba, que Jenny daba dinero para que no tocaran a Carmen y no tocaran a Graciela. Sí, se ha comentado mucho, mucho de eso, de que Jenny daba dinero para no tocar a nadie más. Entonces, y al final, pues ese ataque, independientemente sea contra Jenny, es contra la gente que hicimos esto. Y al final es contra mí. Entonces, yo conozco a Carmen, yo conozco a Graciela. Entonces, si en su momento quien haya sido, tuvo la fortuna de ser tocado, pues se hacían buenos acuerdos para ganar todo el mundo. Pero las circunstancias de la radio cambiaron, han cambiado mucho. Entonces, pues Jenny, yo te puedo asegurar que durante toda la carrera de Jenny Rivera, lo único que hizo Jenny fue trabajar ella. Sí les puedo decir, a quien digan, solamente que pongan a una persona de radio, a un programador de radio o a un productor de televisión, y que digan si realmente esa persona recibió dinero de Jenny Rivera. Jenny nunca dio un dinero. Claro que en este negocio, tú sabes que hay que hacer muchos acuerdos de promoción, y ahora sí que el que hace mejores acuerdos es el que está más tocado. Yo te puedo asegurar que durante toda la carrera de Jenny Rivera, lo único que hizo Jenny fue trabajar ella. Si se sienten, quien se sienta ofendido porque Jenny estuvo en un lugar muy grande en la música, pues bueno, pues ahora sí que qué tristeza. Yo sí te puedo decir que ya basta, ya basta de tantos chismes, ya basta de que se ataque a una persona que no está. Yo te puedo decir que nunca se pagó. Se hizo un trabajo que ninguna y ninguno lo hizo. ¿Cómo no dicen que Jenny era la artista que más estaba metida en las redes sociales? Les contestaba a todas horas a sus fans, les contestaba a los medios de comunicación. ¿Por qué no dicen que ella era la única mujer que se dedicaba, además de hacer su promoción, a ayudar a gente?